Este video es presentado por Academia Giannatasio, por la Divisional G, categoría abierto, torneo, apertura, fecha 5, en el complejo Fortín, cancha 4A, se vieron las caras a definir y Yacaré, el conjunto azul y blanco abría la cuenta por intermedio de Giancarlo Albanese, y a definir hasta ese momento de la mañana, estaba dando la sorpresa, pero le sonó la alarma un poquito tarde al reptiliano, y se despertó goleando, porque va a terminar ganando 4 tantos contra 1, aportó Haktrick, su figura, su número 10, el gato, Jonathan Correa, que se llevó los chop de estrella Galicia, y también aportó su gol, el número 8, a los 38 minutos, Juan Acosta, Yacaré, cuida la punta, que comparte con Zorro Viejo, ganó el 100% de los puntos, y a falta de 2 jornadas, en la próxima, se enfrentará al zorro, así que tenemos una final anticipada por la Divisional G, a definir, necesita sumar puntos, si quiere pelear por el repechaje, por el ascenso.